Que lo de Valentín Gómez ya está acordado entre River y Citigroup, lo que resta es el papeleo que se definiría esta semana para que el grupo termine comprando y oficializando su llegada después de que Vélez le venda el 100% del pase en una cifra cercana a los 10 millones de dólares que era lo que pretendía el club de Liniers. En otras noticias también importantes del mercado y vinculándolo con el Citigroup, Luciano Rodríguez finalmente no va a llegar en este mercado de pases tampoco a vestir la camiseta de River después de otra semana de negociaciones hubo diversas dificultades monto, porcentaje, postura de Liverpool de Uruguay cupo de extranjeros que River todavía no tiene habilitado el sexto porque ni Paulo Díaz ni Adam Vareiro han logrado todavía la ciudadanía argentina por lo tanto, finalmente River desistió de contratarlo y el jugador va a ser justamente incorporado con Citigroup que lo va a depositar en Bahía de Brasil para que el delantero uruguayo continúe allí su carrera y en otras noticias también importantes del día de hoy David Martínez se despidió de sus compañeros estaba buscando una salida en este mercado y finalmente, después de un primer contacto en diciembre que no se pudo dar se va a sumar al equipo de Messi, al equipo del Tata Martino rumbo a Inter de Miami esta noche a préstamo con una opción de compra de 3 millones de dólares el grupo de argentinos ya del Inter de Miami es enorme y termina metiendo un buen pase y a propósito de lo que decía de... Juan River y Boca y ahora... de la plata que le entra a Vélez por Valentín Gómez Vélez se lo reemplazó, Aaron Quiroz es buenísimo, es muy bueno, pero pagó más de 3 millones de dólares por una parte del pase hace unos laterales que parece... pero... el gol de Milton Jiménez con Lanús es un lateral de Aaron Jiménez Vélez tiene que reemplazar a su capitán tiene que reemplazar a un futbolista que ya había después de pasar la etapa de transición estaba en un nivel altísimo figura en la final contra Estudiantes bueno, pero es un buen reemplazo para avisarle a Sebastián Sebastián está todo bien Sebastián, ahora River, si concreta esto pasa de un problema con los centrales a tener otra vez medio superpoblación de central 7, Dani 7, ¿no? pasaría a tener 7 nombres con David Martínez eran 8 hoy se concretó su salida actualmente son 6 los que son habitualmente titulares González Pires y Pablo Díaz los que jugaron en los amistosos que fueron Gatón y Bocelli en el primer partido frente a Millonarios y los que recuperó después de sus lesiones Zavala y Funes Mori son los 6 que hoy tienen en el plantel el séptimo sería esta semana sumándose Valentín Gómez habrá que ver qué hace de Michelis con la saga central porque está claro que Pablo Díaz es el capitán y el titular pero el hueco restante es una incógnita ahora tiene para elegir no es Pablo Díaz o Valentín Gómez debería ser como decía mi abuela mejor que sos sobre y no que fa falte obvio abrazo grande abrazo grande cuando no tenés no tenés es un problema no 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 tiene más problemas que no tiene claro el tema es si quedás afuera de la Copa Libertadores lo más rápido posible ahí sí tenés 7 jugadores para ahí creo que va a tener otros problemas va a tener otro el año pasado el año pasado llegó Lanzini y no pudo jugar la Copa porque fue eliminado iba a tener toda la copa